Excluido Seguiel Rode porque recibió ayuda al detenerse su máquina de luego salir a pista. Entonces hay que darle una vuelta, hay que darle una vuelta. Su casco con más tranquilidad, Tommy. Ingresa más a la pista, Seguiel Rode, se le para, se le detiene el motor, recibe ayuda de los asistentes y por eso excluido. Se va a largar igual, largaron. Con Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial, Pirelli. Bueno, una largada con Flavio Perugini adelante, ahora con Puccinelli segundo. Qué desconcierto que hubo, me voy a la recta apuesta. Aquí están en la curva, tres viene para la cuatro. Va a cumplir la primera vuelta de carrera. Pasa la máquina que está en la punta, es la de... ¡Melger! Melger, la de Julián Melger. La verdad que me desorientaron con todo esto. Melger va a la recta y mata, créamelo. Porque ahora Puccinelli pelea por el segundo puesto en la curva cuatro. Viene Melger para cumplir la vuelta. Pasa la máquina siempre de Puccinelli peleando. Sí, con la máquina de Flavio Perugini que está en la tercera ubicación. El puntero está en la recta apuesta. Color Shop, le damos color a tu vida. Desde nuestras cinco socursales. Viene la máquina de Julián Melger de gran torneo. Aquí está para cumplir otra vuelta de carrera. Pasa siempre la máquina segunda de Puccinelli. Que lo quiere buscar, pero está consolidado. Le acelera Puccinelli por afuera. Ahora lo quiere aparear Puccinelli. La recta hay dos máquinas. Hay dos punteros. Toma la voz. Dómel a mí. Ahora me toca a mí. Pero ahora me va a tocar a mí. Dice Puccinelli. Le abre todo por afuera. Venga, venga, venga. Sí, 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 sí. Sí, ahí está Carritos Puccinelli. Está el puntero. Lo despeinó por afuera. Y ahora el piloto emporio de la placa los demuele, los mata. Le duró dos vueltas la carrera al pibe de Médanos. Y ahora Puccinelli pasa, pasa igual. La máquina en segunda ubicación. En buen trabajo la de Julián Melger. Siempre, siempre el tercero en la máquina de Flavio Perugini. Me voy a la tres, se termina la carrera. Siga descortando. A Chárez. Acá está para ganar. Ganó. Ganó el piloto el emporio de las placas. Avala Autopar. Cuando la tenía el pibe. Cuando la tenía el pibe, Julián Melger. Vio por afuera y ganó muy bien Puccinelli.